Dejamos la economía nacional para hablar de un apartado muy importante en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y es el apartado de las comunicaciones. Desde Rusia aseguran que la comunicación entre las tropas rusas y los altos mandos del poder ruso son vitales e indispensables para el triunfo en suelo ucraniano. No hay victoria sin comunicaciones, aseguran, desde el suelo ruso con respecto a lo que está sucediendo en territorio ucraniano. Los militares brindan control sobre el avance de las tropas, el ajuste de fuego y la transmisión de información de inteligencia a través de canales de comunicación cerrados. También organizan la interacción de los grupos de fuerzas especiales, fusileros motorizados, artillería, unidades de misiles antiaéreos y de aviación entre sí y con los organismos de mando y de control. ¡Gracias!